Morchis estamos en el lugar perfecto nos trajo el Javi porque el 11 es uno de los barrios peruanos por excelencia y dejame decirte que el más lindo, mirá el edificio que tiene, mirá la elegancia de este lugar y lleno de restaurantes de comida peruana muy exitosos, muy lindos, Javi, buen nivel acá de comida peruana, buen nivel de comida peruana, ¿seguro? seguro, mirá que mucho lo que estás afirmando, no es poco, es garantizado, sí, siempre, vamos, 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 vos vas a aportar solución, estoy, estoy ilusionada, estoy ya como salivando, ya puedo oler este olor de antiput, bueno, bueno, pará, 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 ¿cómo que desativás? ¿qué va a pensar la gente, che? Mientras que esperamos, este es no tan cómodo, ¿no? Morchis, puede quebrar la cadera, tenés cuidado, no te arrojes ahí, ¿no? ¿Eso es tan duro este? No, es así, es por el agua, es por la lluvia, es por la lluvia, se ha mojado, se ha mojado. Bueno, como datos, la calle de Saguelo, entre el pasaje Celaya y Sarmiento, han sido denominadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el correo, alrededor peruano. Ah, muy bueno, muy bueno, ¿nacionalizados acá? Nacionalizados, hay como 16 restaurantes solamente alrededor de 3 cuadras acá. Falta, pones la bandera acá, fiamiendo y ya estamos. Ay, hay una bandera por ahí. Hola, ¿qué tal? Qué delicioso. Ah, qué rico. Sí, perfecto, gracias. Un chonjo. ¿Y el anticucho de qué es para mí? Dice, hartas cremas, eso sí. La especialidad acá es el pollo a la leña, lo que en Perú se ve el pollo a la braza, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia? Claro que ninguna, más bien ustedes van a darse cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Siempre y cuando esté acompañado de una buena bebida de color amarillo como tu polo o así, vamos a estar ok. Ok. ¿Tenemos eso? Vas a ver que sí. Si no, no hay sazón, ¿eh? No, vas a ver que sí. Porchis, ¿vos cómo estás? Expectativa. Qué nervios. Estás ansiosa, estás nerviosa, estás orgullosa del lugar que ocupa Perú en la Argentina. ¿Qué haces? Bueno, me siento muy como expectante. Ya he entrado, el local está hermoso para comenzar. Sí, muy bonito. Me encanta ver como a tantas familias argentinas disfrutando de la estación peruana. Realmente me siento muy contenta. Qué bueno que nos reconocen mundialmente, ¿no? No sé. Ya veo bastante lejos. Bastante lejos, claro. Ni siquiera es que somos fronteras. Opa, ¿cómo es el olor a mi amiga? Sigo. Olor a molino el abrazo. Ah, bueno. Como una bomba de sabor peruano. ¿Qué es esto? El torpedo de oro debería llamarse. La bala de plata de oro debería llamarse. Javi, te voy a hacer el honor de servirnos champán peruano, por favor. Gracias. Por cierto, no presentamos a la otra belleza que nos acompaña. Jocelyn, acá está. Bienvenida Jocelyn, gracias por venir a QPA. Hola, buenas tardes. Sí, sí, soy peruana. Soy peruana, pero me crié en Argentina. O sea, solo has ido de vacaciones y tal, pero vos has pasado ya un tiempo. No, 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 vacaciones. Vivida está acá en Argentina. Bueno, contanos algo, decinos una cosa. No, no, acá se come riquísimo. Acá en el Tori. Y esta bebida, chola de oro, también una delicia. Es el champán peruano. Sí, nos invito a probar. Que quede registrado que esto está en honor a Milagros, que está extrañando la comida peruana. Vamos, es por ella. Te quiero decir algo muy romántico. Tú y yo juntos en Perú. Tú y yo juntos en Argentina. Y ahora la comida peruana junto a la chola de oro. Morchis, eso sí, son cosas que siempre tienen que estar juntos. Venga, qué lindas palabras. Pero vamos a brindar, no esperemos más. Brindemos, brindemos amigos. Vamos, salud, salud. Javi, ¿por qué brindamos? Por la amistad. Salud. Otro, otro, vamos, otro, otro. Salud. Salud a Milagros, que viene Milagros, que diga unas palabras. Bueno, salud por la comida peruana, por estar acá en Argentina tan lindo. Y por la chola de oro, obvio, que nos acompaña. Buenísimo. Buenísimo, la verdadera sazón. Ah, pero sabe súper rico. Es impresionado. Ah, bueno, pero ¿qué me trajiste acá? La espada de Miguel Grau, el modo pichón. Ahí está el pod de la brasa. Ah, bueno. Las papas nativas. Buenas, papas, rodas, como la ensalada. La ensalada, muy bien. Qué rico. Masají picante, soboto, tari. Traeme un poquito más de tari. Sí, es el mejor, güey. Una dinamita para la ensalada. Ah, no. El chaufito, vamos para acá. Esta. Gracias. Un poco de cerebrito, para agregar más sabor. A la ensalada. No, 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 Javi, ¿qué nos trajeron? La espada de Miguel Grau, ¿qué es esto? Son anticuchos acá en el restaurante Polhería Tori. Un ratable de Bolognesi, mirá lo que es esto. Voy a atravesar un español con esto, una locura. Voy a atravesar el hambre, lo voy a desnucar. Con tanto. Javi, ¿vos vas a hacer los honores? ¿Vos nos vas a servir un platito a cada uno? Los honores para la señora Milagros que ha venido. Va, le mando señora. Ay, está bien, está bien. Señora, lo quiero. ¿Y señora esposa será? Muy bonita. La madre de tus futuros ocho hijos. Guau. ¿Por qué tantos, Javi? ¿Lo dijiste vos? Cuatro. Él lo dijo, él lo dijo. Yo te dije siete. Él lo dijo, él lo dijo. Sí, uno para cada día de la semana. Él lo dijo. ¿Cómo se ponen contentos los peruanos cuando llega la comida? Ay, sí. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Sonríen, sonríen. Sonríen todos. Es como que al peruano se le ilumina la cara cuando él se comía así. Sí, por eso estuvo esperando. Es como cuando Argentina ve salir a la selección de la cancha. Literal. Sí, mirá. Gente, por cierto, se me suscriben, me siguen, me apoyan. Mor, te agarraste el chifa, te agarraste el anticucho, te agarraste la pata, te agarraste las papas. Lo único que te faltó fue la ensalada. ¿Qué onda? Estás progorosísima, ¿eh? Sí, fue cinco días sin comer. La gente te va a decir que viene el primogénito, ¿eh? Estás enojada, te va a decir la gente, ¿eh? Amor, voy cinco días sin comer comida, pero bueno, este olor no... Es todo para mí. Bueno, lo primero que yo quería probar porque se chorreaba literalmente todas las cosas. El anticucho de miel grau. ¿Notaría la diferencia si te lo diera, si no dijera que te lo damos en Perú? ¿Notaría la diferencia si no está hecho en Perú? O sea, ese anticucho no es de corazón, ¿verdad, Javi? Es de otra cosa. Anticucho de bife de chorizo, bien porteño. Ah, no, pero tremendo manjar. Anticucho de bife de chorizo, baby. Te digo que raramente alguien hace un anticucho de bife de chorizo en Perú, ¿eh? Vamos a decir la verdad. Nunca, nunca. Esto es como, te digo, que... Es la mejor de un... Comida peruana. Compruebe, compruebe. Claro, una vaca verdinangus criada en el Entre Ríos. No, dámelo todo. Dame el grande. Dame el grande. Dame el grande, el grande, el grande, el grande, dame. Bueno, es como que nunca nos hubiera movido de Perú, Rami. Qué belleza. Qué rico. Pero lo mejor de todo, bajarlo la bajadita. Con esta bebida maravillosa bajadita. Con esta bebida bellísima, dorada. El color del oro peruano allá, de la poderosa. Tiene que estar bien fría. Como el corazón de ella. Morchis, tenés que probar el chaufita con la chola de oro, por favor. Esa combineta es... Pero estoy comiendo. Es mortal. No, el chaufa sin su bebida caica, melunaria, amarilla, riquísimo. Riquísimo, amor. Está muy bueno. Me siento como Guerrero cuando hace un gol con la selección, más o menos. Guerrero cobrando su salario de la César Vallejo. Pueden pedir dos cada uno, de distintos a otros. Amor, qué cosa pasa? Qué pasa? Me pone mal, me pone mal que vamos a casa y no hay comida peruana. Me pone mal. Me da como ansiedad. Es cierto. Mirá, no digas nada, pero yo me voy a llevar el petaque. ¿Me va a llevar todo? No le digas a los chicos, se juega. Javi, yo sí se juega al baño. Pero te lo vas a robar, así. Nos vamos, nos vamos ahora. Ah, nos vamos ya. Dale, aparte que paguen la cuenta de ellos, dejáles que se arreglen. Vamos, vamos. Le paga a mi amigo, eh. No puedo salir. Ey, señor, la cuenta. Paga, camarón. Bueno, vas a tener que pagar vos. No hay plata. Sí, ahí, tome.